¿Qué es la ley? Y yo creo en la ley y creo en el Estado de Derecho y por lo tanto creo que si la ley se aplica correctamente, no es el presidente Puigdemont el que tiene que estar confiado, sino todos aquellos que entran dentro de la ley, que son varios cientos de personas, pero sobre todo quienes tienen que estar confiados, son todos los ciudadanos. La ley es buena para todos, porque si una ley es solo buena para uno, no es una buena ley. Si se hubiese buscado una solución individual, mire por donde yo lo dije al comienzo, era la de los indultos. La solución individual está en la concesión de medidas de gracia. La solución individual está en la concesión de medidas de gracia.